Empieza a diseñar. Descubramos el editor de Canva, aprendamos a crear un diseño y personalizar una plantilla. Desde la página de inicio, selecciona una plantilla y comienza con un nuevo diseño en blanco. Bienvenido al editor. Este es el panel lateral, donde encontrarás todas las cosas en las que puedes hacer clic o arrastrar y soltar para agregar a tu diseño. En la pestaña plantillas, hay miles de diseños profesionales para que comiences. Sube tus propias fotos o videos en la pestaña de cargas. Tal como se muestra aquí. Explora millones de fotos de stock premium de nuestra biblioteca. Para buscar, escribe las palabras clave de lo que estás buscando. Para acotar más, agrega un símbolo de más y luego otra palabra clave. O utiliza estos prácticos filtros. En la pestaña elementos, encontrarás ilustraciones, pegatinas animadas, formas, tablas, gráficos y mucho más. Busca exactamente de la misma manera. Hay tanto por explorar. Descubre nuestra biblioteca de alta calidad con millones de videos al alcance de tu mano, perfectos para poner en movimiento tus diseños. Para crear tu primer diseño, comienza desde cero o elige una plantilla. Todo es personalizable. Seleccione el objeto que deseas cambiar y aparecerá una barra de herramientas arriba. Nunca ha sido tan fácil expresar tu creatividad. Cama, la escuela del diseño. No.